Anader. Esta obra fue escrita en el 2009, pero recién se hizo, se pasó a formato de anime en 2012, de enero a marzo. Digamos que se pasaron los 12 episodios que cuentan, los episodios de 20 y algo de minutos, 22, 24 minutos, y es un thriller psicológico y de terror, digamos, ¿no? La historia muy sencilla, tenemos a nuestro prota, que es Koichi Sakakibara, es un muchacho que viene de Tokio, se va a Yamiyama, a la escuela Yamiyama del norte, tiene que ir a ese pueblo porque su padre está de viaje en la India, se queda con sus abuelos maternos y su madre murió cuando lo tuvo a él. Él cae enfermo, por lo que no puede empezar las clases hasta mayo. Nos vamos enterando de a poco de que hay un, la clase a la cual él va a ir, que es el tercero, el tercero C, tiene una historia de hace 26 años, en la cual se, han habido tragedias en esa clase permanentemente. Y la manera que ellos tienen de manejar esa tragedia es ignorando a uno de los estudiantes cuando hay estudiantes demás, ¿no? En este caso, la estudiante ignorada es una niña que tiene solamente un ojo, que se llama Mei Misaki. A esta niña la ignoran todos y él se pregunta por qué, solamente en un momento se cuestiona por qué solo él la puede ver, cuestionándose inclusive si realmente existe o no. Y bueno, en determinado momento comienzan a pasar un montón de tragedias, ¿no? Y se va jugando con el espectador a ver si esas tragedias son casualidad, si tienen que ver con un antiguo fenómeno que se repite en esa clase, si es culpa de Mei, si es culpa del protagonista, se juegan con cuestiones de si todos existen o no existen. Es una, digamos que es una serie la cual lleva al espectador a cuestionarse muchas veces qué es real y qué no, o cuál es el camino que va a tomar. Uno no ve el camino, o sea, no puede ver más allá del presente, digamos. No te das cuenta para dónde te quiere llevar la historia, lo cual es algo muy bueno porque una de las cosas que pasa hoy en día en las películas es que uno ya va dos, tres pasos adelante, ¿no? Y por más que se quiera hacer original, no se logra. En esta serie sí se logra. Sí se logra al punto de que cuando todo se resuelve y se descubre por qué, quién es el culpable de todas estas desgracias que están pasando. En ese momento uno entiende todo, ¿no? O sea, entiende las cosas que ve, o sea, hay pistas en la... muy sutiles, también debo decirlo, son muy sutiles. Pero un espectador que esté despierto se va a dar cuenta, ¿no? Van a ver cosas que le van a sonar raro. Al final todo se va a cerrar. Tiene arcos muy importantes, tiene arcos chicos o pequeñas dudas que te dejan entrever, que se resuelven, que son importantes para algunos protagonistas, pero no son para nada relevantes para la historia. Pero uno al enterarse de todo eso, de esos arcos, se da cuenta el amor que le pusieron a esta serie, ¿no? Y lo bien escrita que está. Se las recomiendo. Realmente es una... es una serie que son cuatro horas en total para verla. Ya les digo, dos episodios. Y te deja un buen sabor de boca cuando la terminas de ver. Decís, eh... es un buen thriller psicológico. Llegás al último capítulo y... es impactante. Los dos últimos capítulos son totalmente impactantes. Eh... yo esperaba que pasara algo y superó mi expectativa. Básicamente, eh... los dos últimos capítulos son brutales. Vean toda la serie. Es una muy buena recomendación. Ya me habían recomendado y... me tardé. Me tardé porque no... no... era como que sí, vale la pena, pero no... no me terminaba mucho convencer de acuerdo a lo que vi. Vi el primer capítulo, del primero al cuarto y me pareció una serie. Dije, esto va muy lento, pero... va... vi del primero al tercero. Cuando vi el final del tercero, eh... va aumentando la velocidad hasta que llegas a los últimos y es así. Es una... es una cosa tras otra que va sucediendo. Así que, bueno, esta es mi recomendación, amigos. Si la vieron, déjenmela en sus comentarios que les pareció. Si les gustó el video, like... y... suscríbanse. Y, bueno, nos vemos en el próximo video, eh. Recuerden que yo estas series no las voy a descripar porque voy a tratar de ponerles las series que realmente me parecen que vale la pena verlas. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.